Que lindo que es estar en la tierra, después de haber vivido el infierno Que lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo Que lindo corazón que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz, cántale a tus amigos con el corazón Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro Y me encierro otra vez y no puedo salir, ay, 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 no puedo ver lo lindo de cada momento Es que a veces no me deanimo al niño que llevo dentro A veces pienso que están mal algunas cosas que siento Pero basta ya de eso, de chapa afuera y va y va y va y voy No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz, cántale a tus amigos con el corazón Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz, cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol, cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol, 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 cántale a tus amigos con el corazón, cántale a la luna y al sol Cántale a la luna y al sol, cántale a la luna y al sol, cántale a la luna y al sol, cántale a tus amigos con el corazón, cántale a tus amigos con el corazón Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera, mi hermano Soy el que nace y el día que muere Con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra que vale la pena Una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta en mis cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiere a su patria, no quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin pierna, pero que camina Oye Tú no puedes comprar al viento Tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque Para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sopoca Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña retuleta de uva Un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural Tu no puedes comprar el viento, tu no puedes comprar el sol Tu no puedes comprar la lluvia, tu no puedes comprar el calor Tu no puedes comprar las nubes, tu no puedes comprar los colores Tu no puedes comprar mi alegría, tu no puedes comprar mis dolores No se puede comprar el viento, no se puede comprar el sol No se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores No se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dores No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia Tu vino amor, tu contuinato Vamos dibujando el sol, no puedes comprar la lluvia Esta guerra no se vende Trabajo bruto, pero con orgullo, aquí se comparte, lo mismo es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye Vamos caminando, aquí se refiere a lucha Vamos caminando, yo canto porque se escucha Vamos caminando, aquí estamos de pie Vamos caminando, aquí estamos de pie Que viva la América No puedes comprar mi vida Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche más tarde Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el fondo Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como el juntos a la paz Nada como el juntos a la paz Mil caminos DESANDA Pero no, 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 no perdí De ser lo que hay en mí Nada como ir juntos a la paz ¡Gracias!